El mundo del espectáculo en general no simpatiza con Donald Trump, pero algunos invitados a los Grammy han usado la alfombra roja para mostrar su apoyo al presidente republicano, y aumentar sus seguidores en las redes sociales. En 2017 la cantante Joey Villa se fundó un vestido rojo, blanco y azul con la inscripción Make America Great Again, Maga. Luis. Miguel gana un Grammy por México por siempre, este año, decidió continuar con su apoyo a los planes de Trump de construir un muro en la frontera con México, Build the Wall, construya el muro, decía el lema en rojo sobre un vestido blanco con un estampado de ladrillos como una pared. Villa portó un vestido fabricado por la marca de S.I.D. S.I.N.S. en color plata que simulaba una pared y en el cual tenía escrito en la parte trasera con letras de color rojo, construyan el muro, en referencia al muro fronterizo que el presidente Donald Trump desea construir entre las frontera de México y Estados Unidos con el objetivo de frenar la llegada de migrantes al país americano, como complementos. Joey agregó un collar que simulaba ser un alambre de púas y que sobresalía por sus hombros así como una diadema con picos de metal. Con información de AFP, celebridades Ricky Martin llega a los Grammy acompañado de su hijo, Mateo Celebridades Chris Cornell gana un Grammy póstumo.